hola estamos aquí cocinando en la guarida y hoy haremos un rico pollo adubado el cual lo vamos a hacer aquí a la leña y vamos a darle los ingredientes también se puede hacer en el horno de la estufa o sobre la estufa todas las opciones las tenemos ahí de todas maneras nos va a salir muy rico vamos a proceder a sofreír los chiles aquí tengo cuatro chiles guajillos aquí están tengo dos chile anchos no muy grandes un grandecito un mediano una ramita de orégano una ramita de tomillo un poquito de canela tenemos un diente de ajo dos dientecitos de ajo perdón y cinco pimientitas y un cuartito de cebolla lo vamos a sofreír y luego vamos a ponerlo a hidratar para proceder a licuar y hacer el recado se va a llevar el pollo vamos a proceder es sólo para que suelten los sabores no se debe de quemar porque si no es amarga tiene mal sabor entonces sólo para que suelten los aceites se suavice tantito y lo vamos a remojar ya tenemos aquí el agua poder suavizarla y llevarla al licuador ah vamos a decirles que también aquí estamos haciendo este sofrito con manteca porque la comida es más rica con manteca y más sana nos hemos acostumbrado a los últimos años a cocinar con aceite pero la comida tradicional siempre ha sido con manteca ya que le hemos dado esta sofreída no se deben quemar los chiles están así van ahora al agua que tenemos aquí caliente para que se suavice y en cuanto ya suavice y enfríe tantito lo vamos a añadir a la licuadora en unos momentitos vieron que empezaron las especias a soltar sus sabores bien ricos vamos a dejarlo tantito ahí que se hidrate para que entonces ya podamos licuarlos con mucha facilidad desde luego que este adobo este si lo hacemos el marinado desde un día anterior pues nos va a quedar mucho mejor pero si no por lo menos unas dos horas antes vamos a agregarle el recaudo para que nos quede muy rico cuando impregna el sabor en sí enero vamos a dejarlo un ratito para que luego lo llevemos a la licuadora bueno nuestros chiles están ya suavecitos miren ya están suavizados muy bien entonces vamos a proceder a llevarlo a la licuadora para que hagamos el recaudo bueno aquí le vamos a agregar también un poquito más de agua y también le vamos a agregar su vinagre puede ser vinagre de piña casero o puede ser de manzana como en este caso también le vamos a agregar más o menos como una cucharadita de sal y como está un poco caliente procuramos siempre taparlo para que no nos vaya a quemar bueno ese es el resultado y aquí tenemos ya el recaudo que hemos agregado con anterioridad aquí al pollo porque lo marinamos desde anoche Pero aquí estamos enseñando el proceso de cómo hicimos nuestro marinado. Entonces vamos a proceder a subirlo. Ya está listo aquí. Y aquí vamos a dejarlo más o menos una hora. Y desde luego vamos a estar moviéndolo para que no se vaya a pegar. Y vamos checando. Pero voy a buscar un pedazo de aluminio y una tapa para que vaya haciendo una buena cocción. La falta de horno. Pues aquí vamos a improvisar un poquito. Para que nuestro cochito quede bien horneado. ¿Verdad? Y esta bracita se la vamos a dejar caer aquí arribita para que nos dore. Con nuestro guisazo. Vamos a ver. Con esta bracita se la vamos a dejar caer muy cuidadosamente para que no nos vaya a... Ahí lo vamos a dejar. Y ahí va a ser un proceso de hornear. Vamos a sacar, ahora sí, nuestro pollo horneado. Miren ustedes. ¿Cómo ha quedado? Como que hubiera estado en un horno de leña. Que prácticamente es un horno de leña improvisado. Pero ahí está, miren. Así nos ha quedado. Y bueno. Pues hoy vamos a servir aquí. Nuestro rico pollo adobado. El cual pues prácticamente salió horneado. ¿No? Aquí está, miren. Riquísimo, 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 riquísimo. Si supieran cómo huele de rico. Y este lo podemos comer acompañado de un rico arroz. Ahí está. Si pudieran sentir los olores. Ha quedado riquísimo, miren. Suavecito. Riquísimo. Y lo podemos acompañar de un rico arroz blanco. Con verduritas. Mmm. Es uno delicio. ¡Miren! Si les ha gustado, denle like, compartan. Quienes no se han suscrito, háganlo por favor. Que nos apoyan muchísimo. Nos vemos en el siguiente video, Cocinando en la Guarilla.